En la imaginación, en la literatura y en el cine, la música viene del cielo, pero en la ópera y la zarzuela sabemos que surge de las profundidades del foso. Para ver a los que están en la cumbre de la dirección musical hay que mirar hacia abajo. El premio a la dirección musical ha sido para Alberto Cetta, con la Ceneréntola de Rossini, producción de la ópera de Monte Carlo, representada en el Palacio de la Ópera de Acoruña, en junio de 2005. Alberto Cetta es el representante de Rossini en nuestros días, el gran recuperador del genio del bel canto italiano, un milanés de 1928 al que el amor por una muchacha le llevó a los primeros conciertos y ya no salió de ellos más que para entrar en el conservatorio preguntando cómo se podría ser director de orquesta, estudiar filología y pensar cómo llevar la música a más personas, a todo tipo de personas. Empeño en el que sigue con toda su vitalidad a través de los más jóvenes. Creador de la Academia Rossiniana de Jóvenes Cantantes y de los Festivales de Pésaro y de La Coruña, ha tenido siempre un concepto global de la ópera como espectáculo total. Alberto Cetta. Gracias. 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 Gracias.